hola vamos a ir por pausa no le vamos a dar con todo para ellos si potona por pausa vamos a ir ahorita vamos a una caminata a una caminata compren allá arriba quedan unas fotos bonitas también vamos allá arriba quedan unas fotos bien bonitas a mi me encanta grabar de arriba y donde vamos a pasar aquí aquí te parece que hay el montón ahí viene el montón te quiero apertar no te quiero la caída del donde los quedo me tiraron un pelo de la de mi Párate y ya vas a agarrar el teléfono. Es más fácil por acá. Ahí es donde cayó la Karina acertada. Miren qué lindas la maricuzos. Toma lo que señalizaron allí, no. Se me avisaron a China. A Edgardo le gustó la vez pasada venir aquí. De verdad. A ver si vinieron con Edgardo. Pero todavía está lindo con el otro chico. No, 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 no. No, 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 no. La esposa no encontramos camino, no quedó un gran matorral, no fuimos. No encontramos camino. No, no había camino. Y ahora hay camino. se los está esperando con una flor amarilla se los está esperando con una flor amarilla nos utilizaron allí en las bocas va que cuesta caminar tiene el freno trasero pero no hay patas ya hay no aguanto me vino a trabajar a mi el enfocador que bonito se ve que bonito casi es raro ver así que aquí porque aquí no nos corta nombre si no se te ocurre o curra decíala no se te ocurre o curra decíala no se te ocurre o curra decíala no se me ocurre o carneto me llamo de verdad ya está bonito bien este tiene que ser bien para este mira la pascua cari mira la pascua cari de café mira de leña podemos llevar qué lindo está de aquí no sé dónde es el camino no sé si es solo aquí o allá qué lindo qué lindo si aquí como están estos palos de café qué linduras perdón desde lo alto con la espalda torcida con la espalda torcida con la espalda torcida con la espalda torcida que bonitas y como he llegado a kibu aquí ha crecido como ir para arriba no miras una tona de piedras que caen esta es otra pausa que hacemos me lo aguanto la verdad se le va para la unja que me puso algo ronca ese dulce que me diste el floreto viera que es aquí azulito se ve el cielo no se muevan pues esta mas bonita es tiene un hombre de camisa roja vas a ponerlo los que traen los cafés los palos de café tiene para acá como estamos en verano va ya me imagino no yo allá abajo me quedé ¿con quién vine yo? con la carga mhm Karina a la cintina 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 por aquí podemos aquí vamos al palo de limon a la cintina a la cintina el palo de limon Espérense. Como logran, vuelve que nos llevaste, ¿verdad? No era por aquí que nos metimos la vez pasada, ¿no? No sé. Era allá pero comíamos restos. Y así creo que está un poco, ¿eh? Bien, ahí tiene que ser para que se unan los caminos. Él no va a ser lo que hiciera, ¿no? Hasta aquí va a haber un balcón ya. Dos pausas, dijo la breta, nada más. Por pausas dije, no dije dos. Nos llevamos como veinte pausas. Por pausas. Yo viste aquel palón, ¿cómo está? Les voy a enseñar ahí el panorama. Miren. Está pegado. Ajá. Aquí sí estamos rodeadas de naturaleza. Sí. ¿A vos te molesta más por la grita? Para todas las vas a ver. Y a mí por gordita. Nos vamos a despedir y nos vemos en un próximo. Bye, gente.